¡Hola! Bueno, este es un video de Prueba a Moir, de segundo ciclo que van a morir de Reza Porque tengo una prueba en que ella me tiene que golpear con esta almohada Es una prueba para que yo me levante o yo se despierte, pero es igual, ¿no? Para... bueno... ¡Y voy a cortar la misma! Con esta almohada, no... ¡Con esta no! ¡Oh! Bueno, con esta almohada y ya van a ver, está muy gracia ¡Hazte la dormida! ¡Hazte la dormida! ¡Hazte la dormida! ¡Pero con esta! ¡Esta! ¡Yo le daré a esta chica! ¡Para, para, para! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡No, mira! ¡Aparto a mí! ¡¿Qué se habría hecho a mí ya?! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Pero! ¡Sanquí, le faço a las dos! ¡Nos ni los puertos! ¡Nos ni los puertos! ¿Por qué es fuerte? ¡Nos ni los puertos! ¡Nos ni los puertos para nada! ¡Fuert! ¡Itis! ¡Ajú! ¡El alto! ¡Ajá! ¡No, pero ponete bien! ¡Espera, espere, espere, espere! ¡Pedea! ¡Ay, también! ¡Ay, no! ¡No, ya me dolió! ¿Soy va? Más despacito, va a ser un poquito más... ¿Está bien? ¿Y va a ser un poquito más despacio? ¡Ah! ¡No! ¡Tiene el cuidado! ¡No! ¡Tiene el cuidado! ¡Inventar! ¡Asegurado! ¡Despertate! 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 Bueno... ¡Bueno! ¡Tarán! Bueno, este fue el video por hoy Esto ya acabó Y espero que les enganten... Que les gusten Del manito Arriba Por favor, por favor... ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 No me hagas enojar, Agustina, no me hagas enojar, eh, porque yo no te quiero. Bueno, espero que les guste y nuevamente algo que le agregué. Espero que les guste, que se hayan divertido, bueno, ya tengo todas las pelotas y por culpa de esta, pero ahí está, está, bueno, para que ya le den la... Hola chicas, ¿saben a que le pego algo así? Me quedo todos los pelos así, pero a mí me quedo todo normal, ¿saben por qué? Porque me lave el pelo y esto es protector. Y yo me voy a llevar a los monedanos de esta vieja. Juga. Bueno, espero que les guste, dale manita arriba. Y suscríbete si no te olvides. Y que nunca te olvides de las otras. Suscríbete y por favor suscríbanse porque ya tengo... ¡No quiero que usen nada más! ¿Qué? ¿A dónde? Bueno. Bueno, sé lo que tengo que hacer. No, no sé. Bueno, eh, tengo dos... Ay, este me gusta, me da rumpir. Bueno, pero es jodida rumpir. Si no, bueno, vos graba entonces. Buin... Bueno. Vale, otra vez un poco de pelazo y de la niña. Bueno, y bueno. A ver, yo te digo cómo va. De acá se duele tu imagen. Mentira. En verdad. Me duele tu hueso. Pero es jodido. Bueno. Eh, bueno. Espero que les haya gustado y suscríbanse por favor si les pido porque yo tengo dos suscriptores. O puedo, ahora puedo hablar solo. A mí me gustan las cosas que hace mi hermanita. Y por eso somos equipo. Por eso. Bueno. Bueno, sí, deja de interrumpir. En serio, Ámbar. Entonces, ¿qué está al lado? Sí. Bueno, pero estás... Estamos en gran equipa. Jejeje. 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 Bueno, ensé, lo dejamos estar. Jejeje. Bueno, entonces, cuando vos hablés yo también te voy a molestar. Ah, bien. Ehm. Bueno. ¿Qué hicieres hacer? Bueno. Si es que va a ser en serio, en serio. En serio. Pero van a ver que en este video no tengo la descripción. En la descripción. En la descripción. Te lamento. Yo soy una brava. Brava vos. Yo no hablo. Brava vos ya que... Ya que estoy en el instante grabando. No, porque vos no me des. Y vos solo querés participar en... Bueno, entonces vos. Brava. Vos grabá esa parte. ¡No! ¡Me va! ¡Aaah! Tenía todo acomodado. Todo todo bien. Ahora mira lo que me has hecho. Te lo te lo acabo. Y vos siempre me has hecho un pelote con mi amiga. ¿Cuál te hice? Nunca. ¡Hola! Agustino. No, no. Mi brava como una cúpula. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! Ja! Adrián, darle con. Telines, como grabar. Muy bueno. Graba... Hablar. Miña, se me voy. Espérate, espérame. Bueno, chau. y yo te voy a sentar 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 en una pagina de corte blanco ay bueno, si te quieres a mi link llévate, no es muy importante encima que este libro si no te lo quieres llevar es bien novito me lo compre así hoy hoy me lo compre así que no me echas a pedir que yo te lo de igual yo si yo no hubiera comido nada reales igual no te lo iba a dar entonces me lo dio que además que le costó un montón pagar ¿Quién? ¿Quién te lo dio? mi papá y además que le contó un montón pagarlo yo no te voy a hacer llevar el libro ¿por qué te lo estabas con yo? perdón, estaba ahumando a una cosa ya chao ¿pero estabas viendo con ella? bueno, ya creo que la pasé bien